Porque con el impuesto de patrimonios, que es de lo que vamos a hablar ahora cuando veamos este clip de Ayuso, básicamente trataba de que la izquierda ahora esté echándose las manos a la cabeza porque se va a quitar el impuesto de patrimonio en Andalucía y porque no hay impuesto de patrimonio en Madrid no significa que esto sea un paraíso fiscal, que es poco menos como nos lo pueden vender. ¡Es que los ricos para los ricos es un paraíso fiscal! No, de nuevo, el impuesto de patrimonio es un rollo, es una doble imposición que no tiene sentido. El hecho de quitar el impuesto de patrimonio no significa que estés favoreciendo a los ricos. Que dejes de dar por el culo a alguien no significa que le estés haciendo un favor. ¿Sabes? Si a mí me ves por la calle y no me das una colleja, yo no te tengo que dar las gracias. ¡No, joe, mira qué majo! No me ha dado una colleja hoy. ¡Gracias! Gracias por favorecerme. No te estoy favoreciendo. Simplemente no te estoy dando una colleja que no te debería de dar. Deja de saquear. Ayuso no quiere un hombre blandenga y esperanza. Dice, los favoreces porque los que tienen mucha pasta dejan de pagar un impuesto. Ese impuesto a la clase media y baja no suele pagarlo. No, no los favoreces. En ningún caso. Porque el hecho de tener mucha pasta no significa que sea legítimo que puedas saquear a alguien por el patrimonio que tiene. O sea, a mí que tú tengas unas tasas impositivas que sean ascendentes o que sean progresivas y que cobre más al que más gana en función de lo que genera y demás, me puede parecer, yo que te lo puedo discutir, pero que me digas que tú vas a cobrar a alguien por lo que tiene, ¿sabes? No, es que tienes una serie de bienes, ¿vale? Y si tienes más de X millones en patrimonio, cada año me tienes que pagar tanto. Eso es un robo, ¿vale? Sea a Fernando Alonso o sea a mi prima la del pueblo. Y me da igual lo rico o lo pobre que seas. Entonces, el hecho de que tú dejes de robar, el hecho de que tú dejes de saquear de esa manera a una persona rica, no es... ¡Ay, le estás haciendo un favor! Le estás haciendo un favor. No, no te estás haciendo ningún favor. No le estás haciendo ningún favor. ¿Cómo le vas a estar haciendo un favor? ¿Sabes? Le estabas haciendo una putada y se la estás dejando de hacer. Pero ya te digo, tío. Es como... No, es que les estás favoreciendo. No, no te estás... No, es que son ricos. Que mucha gente ya entiende que si alguien es rico, ya se le puede dar de... No, es que como es rico, es rollo de... No, es que si tú maltratas de esta forma a los ricos, lo que hace es que los ricos se escapen de tu control y tu dominio. Y eso yo creo que es lo que menos queremos para que este país sea algo no próspero. La eliminación de ese impuesto se hace de cara a que los ricos y altos empresarios se queden en Andalucía y de este modo inviertan en esa comunidad de cara a generar más empleo y riqueza. Eso es mucho mejor que simplemente sablearles a impuestos y hacer que se marchen. Bueno, vamos a ver qué es lo que dijo Isabel Díaz Ayuso. Especial a las clases medias. Su supresión permitirá a España unirse al grupo de países europeos que lo han eliminado y esta medida garantiza la igualdad de todos los españoles. Una política de reducción fiscal acertada y progresiva pretende buscar la eficiencia y estimular el ahorro y que los ingresos incluso aumenten. Este tributo, el de patrimonio, es transitorio extraordinario y su supresión es un estímulo para que en este país no se penalice el ahorro que representa el pago del impuesto. Diario El País, 4 de diciembre de 2007, José Luis Rodríguez Zapatero. Mira, Ale, es que aquí lo que hace Ayuso a mí me parece bastante inteligentemente es en lugar de explicarnos por qué el impuesto de patrimonio es un robo, lo que hace es coger declaraciones de antiguos dirigentes y antiguos mandatarios del Partido Socialista que ya explicaban por qué el impuesto de patrimonio era un robo y era una doble imposición que realmente lo único que hacía era perjudicarnos a gran escala. Lo que no sé es qué le contesta, a mí me gustaría saber qué es lo que le contesta el lobato este, el Jaime Lobato se llama, ¿no? Añado, la eliminación del impuesto de patrimonio es un proyecto progresista porque trata de que los madrileños no paguen un impuesto injusto que nace con carácter causal, censal y no tributario que tiene solo fines recaudatorios porque graba dos veces la misma cosa. Afecta solo a las clases medias ya que los grandes patrimonios eluden el pago mediante sociedades fiscales. ¿Quién dijo esto? El que quería para Madrid lo mismo que Zapatero para España. Su antecesor Tomás Gómez por el camino que usted lleva. Hostia, ¿eh? Este es el nuevo candidato del PSOE por la Comunidad de Madrid. Duro, duro, durísimo. Hostia, ahora mismo está sintiendo el poder del... ¿Cómo sabe? ¿Cómo que...? Por favor, ¿alguno tiene la respuesta? ¿Me podéis buscar, por favor, la respuesta que dio este tío? Porque la quiero escuchar. Yo aquí. Yo aquí transgender. Vox Congreso ha dejado de seguir a Macarena Olona. Bueno, 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 el salseo entre Vox y Macarena Olona. Pero ahora que no habla de los impuestos y que lo hace con tanta soltura, vamos a comentar la siguiente frase. Hay que eliminar el impuesto de patrimonio ya que afecta de manera especial a las clases medias. Su supresión... Pues nos hemos salido un segundo y ahora tenemos que volver a escucharlo entero. ...permitir a España unirse al grupo de países europeos que lo han eliminado y esta medida garantiza la igualdad de todos los españoles. Una política de reducción fiscal acertada y progresiva pretende buscar la eficiencia y estimular el ahorro y que los ingresos incluso aumenten. Este tributo, el de patrimonio, es transitorio, extraordinario y su supresión es un estímulo para que en este país no se penalice el ahorro que representa el pago del impuesto. Diario El País... Al Lobato se le ha quedado cara de lobito, muchas ganas Wilbur y el Anzubia 13 dice esto se merece un ayusto dominatrix de fondo. ...diciembre de 2007, José Luis Rodríguez Zapatero. Añado, añado, la eliminación del impuesto de patrimonio es un proyecto progresista porque trata de que los madrileños no paguen un impuesto injusto que nació con carácter causal, censal y no tributario que tiene solo fines recaudatorios porque graba dos veces la misma cosa. Afecta solo a las clases medias ya que los grandes patrimonios eluden el pago mediante sociedades fiscales. ¿Quién dijo esto? El que quería para Madrid lo mismo que Zapatero para España. Su antecesor, Tomás Gómez, por el camino que usted lleva. Así que, a la hora de hablar de impuestos y de patrimonios, lo único que le pido es un poco de coherencia a su proyecto político que no hace otra cosa más que perjudicar a todos los intereses de la Comunidad de Madrid empezando por las familias que necesitan conciliar y que necesitan que los debates usted le dedique un poquito más de tiempo. ¿Y eso quién lo dijo? Ya estamos debatiendo sobre impuestos. Traiga otra pregunta la semana que viene y seguiremos aquí. Gracias. Hostia, este es el nuevo adversario para las próximas elecciones a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Es este tío, ¿no? Er bien pagado. Muchas gracias por los 300 bits. La verdad, a ver, su cara de derrota es honesta, hay que decirlo. Me habéis pasado también esto, porque me habéis dicho que viene a colación, armonización fiscal, nueva guerra con Ayuso. Vamos a ver lo que dice este señor. La armonización y de la competencia fiscal aquí no aplica. Capitán a Madrid, el culo de Madrid. Muchas gracias, Iles Carlos, por los 100 bits. Pues aquí realmente hay una batalla, digamos, política ideológica, o no sé cómo llamarlo, con el impuesto del patrimonio. El impuesto del patrimonio es... Yo lo tenía un debate ahí en su programa, no sé si se acuerda, en mayo, con un profesor de la Universidad de Málaga, ¿no? Ricardo, uno, dos, uno. Pero no encontraba el tuit sobre Irene Montero. Como bien decía Jano esta mañana, sabemos cómo ha llegado a ser ministra, pero no sabemos cómo llegó a ser cajera. Ricardo, uno, dos, uno. Si la verdad es que... Yo no la contrataría ni aunque poseyese un Aldi, ¿vale? Universidad de Málaga, ¿no? El impuesto del patrimonio para mí es un anacronismo que no existe en ningún país y, por tanto, no creo que debiera existir en España. Y, de hecho, yo estoy sesgado porque yo pertenezco al único gobierno, el gobierno zapatero, que lo eliminó en el año 2008. Pero, profesor Sebastián, me está diciendo que el impuesto del patrimonio no existe en ningún país. Me encantan los gestos de Ferreras. Me está diciendo que... Es que me recuerda ya al de la hora de José Mota. En ningún país de la Unión Europea, salvo en España. Exactamente. Y es un anacronismo que se creó en el año 78 temporalmente y ahí sigue. Yo pertenezco al gobierno, pertenecía al gobierno que lo quitó en el año 2008. Lo que ocurrió es que en el año 2011, que creo que fue un error, el candidato a presidencia del gobierno por el Partido Socialista, Alfredo Pérez Rualcada, dijo, creo que es mejor que lo volvamos a meter porque me puede dar votos. Y yo creo que fue un error. Lo volvimos a meter, pero con una cláusula que decía que a los dos años, era temporal por la crisis, a los dos años se caía, a no ser que el gobierno que estuviera de turno lo quisiera mantener. Y estábamos convencidos de que el impuesto de patrimonio se iba a caer finalmente. La gran sorpresa es que llegó el PP y lo mantuvo. Maravilloso, dicen por aquí. En 2011 restauró el mismo setup. Entonces el PP lo fue dejando también, evidentemente. Evidentemente. O sea, yo creo que ahora mismo las únicas... Bueno, es que tampoco te sabría decir un poco cómo está el impuesto de patrimonios ahora mismo en España más allá de Andalucía y Madrid. Hombre que si lo dejó, dice. Obviamente Juan Ramón Rayo ya ha dicho todo claramente al respecto. Bueno, ahora vamos a... Tres argumentos contra el impuesto de patrimonio. Bueno, vale, pero estos son argumentos de rayo que yo os invito a que veáis en su... En su vídeo, ¿no? Vamos a verlo aquí y demás. A menos que algo sea absolutamente relevante y directo con lo que nosotros estábamos comentando. En cualquier caso, esto sería el debate completo. Me gustaría ver la respuesta del... Del campeón del Partido Socialista. Habéis dicho que aquí está todo entero, pero yo no veo... A favor de las víctimas de ocupación y este mismo... Mayores. Es un aumento en las listas de espera récord otra vez hoy en Madrid. Cada millón que usted regala son menos profesores, peores ratios, menos plazas de FP. O el caso de San Sebastián de los Reyes donde ya envió 915. Por encima de... De sus prioridades... Debida a un futuro... Bueno, a ver, yo soy madrileño, me interesa mucho esto, pero no tanto, gente. No tanto como para tragarme una hora y 18 minutos de esta gente, ¿vale? Bueno, pues...